A mí me cambió la suerte cuando grabé el primer disco No me puse millonario, me quedó millón y pico Luego me fui pa' Caracas donde vivo tranquilito Porque al llegar una viuda me regaló un edificio Muchos dicen que comí corazón de tu cosito Porque al llegar a una fiesta con la mirada conquisto Y las chicas de catorce todas me caen a besitos Las casadas me persiguen, pero porque soy bonito Una vieja de cuarenta, flaca como un palillito El día que fui a visitarla me iba comiendo amordiscos Una gorda buena moza, te da como veinticinco Cuando pasa por la calle, dice adiós caramelito Las que antes me decían feo, ahora me dicen bonito Las que me decían amor, ya me dicen amorcito Las que antes me decían Carlos, ahora me llaman Carlitos En Oriente una catira, con el pelo amarillito Su cintura de guitarra y los ojos verdecitos El día de su cumpleaños, ella me dijo te invito Tengo que ir preparado, bien vestido y peinadito A mi si me dan yo, como si no sea carne en guiso Todo lo bastante es malo, todo lo bueno es poquito Así dicen las que salen conmigo por ratiquito Ayer me dijo Rosana, la hermana de Manuelito Que yo y que soy más sabroso que un plato de cochino frito Y una muchacha bonita, que llegó de Puerto Rico Y la mañana me dijo, amor yo te necesito Para probar si es verdad, lo que Josefa me ha dicho Yo quiero dormir contigo, allá en tu casa solito Y ella en Apure fue Yari, una prima de Francisco Por eso tengo esperanza, de comer mangos bajitos Así me digan que yo, procuro lo facilito Pero la culpa no es mía, como bastante lo he dicho Fíjense que ayer salí, a pasear en mi carrito Y me llamo Josefina, entrando hacia el nuevo circo Enseguida le eché mano, me la llevé al edificio Y a golpe de madrugada, me decía era papacito Mientras yo le estaba dando, zanahoria al conejito De repente allá en la puerta, se oían unos toquecitos Era la chica del frente, que quería otro chancecito Estaba desesperada, cual ciego en un paraíso No me quedó más remedio, sino que llevarla a un sitio Tuve que abrirle la puerta y correrla, fue mi oficio Música 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 Música